Música Ahora es más fácil alcanzar tu sueño Cuando iba a terminar mi bachillerato, no sabía que estudiar Y tenía dos opciones, licenciatura en matemáticas y licenciatura en idiomas extranjeros A la universidad, cuando dio las inscripciones para allá en la sede sur Hizo su perfoneo en los pueblos vecinos Y bueno, yo quise inscribirme para aprovechar esta oportunidad Luego de que me inscribí, bueno, se empezó todo el proceso de admisión Me dieron unas direcciones o páginas de la universidad Donde me enteré de la situación y la fecha de los examens Después me tocó estar pendiente a las fechas para imprimir el volante de pago Descargar la citación Luego de realizar el examen, bueno, esperé unos días para ver si había pasado el examen No sabía ni dónde quedaba Unia Atlántico cuando iba a hacer el examen Me perdí en la bucea con otro amigo de Manatí Lastimosamente él no quedó Yo sí quedé acá en Suárez Gracias a Dios O sea, hay gente que dice, es difícil, pero no, no es así Solamente entrar a la página, buscas en la opción donde dice noticias Hay un enlace que te manda de inscripción Muy fácil lo que tienes que hacer Elige la carrera, tu primera opción y te da tu segunda opción Y sí, lo más fácil, ahí te dicen el día que tienes que imprimir tu citación Luego te dan unas fechas exactas Tienes que tener en cuenta son las fechas, es lo único Hubieron dos muchachos en ese momento, nos inscribieron Ellos nos iban guiando acerca de cómo iba a ser el proceso de inscripción, de matrícula Y bueno, cada vez que necesitábamos de pronto alguna información Nos comunicábamos con ellos, ellos nos iban guiando en todo el proceso Fue fácil hacerlo mediante ese proceso Y bueno, por medio de esta oportunidad es que yo hoy, gracias a Dios Me encuentro estudiando en tercer semestre de licenciatura en matemáticas Mi familia me apoya y me da mucho, me comprende y me da mucho apoyo al estudiar acá O sea, me ayuda en todo lo que puede Me dice que siga adelante y que es una oportunidad que nos hacen todos los días En ese mismo año, un compañero, él terminó junto conmigo Yo le dije, inscríbete en SWAN, además es una oportunidad aquí cerca de tu casa Él dijo que no y se inscribió en Barranquilla, él quedó en Barranquilla Pues creo que no ha sido muy fácil para él allá Porque muchas veces vemos aquí oportunidades que no vamos a encontrar en la ciudad Las comodidades que te va a ofrecer tu casa porque estás cerca Algunas veces no tienes los medios económicos suficientes para estar en Barranquilla Muy difícil En las otras ocasiones no se había presentado la oportunidad a la Universidad del Sur Es decir, no estaba aquí ubicada como la tenemos hoy en SWAN Lo hago contento porque quiero salir adelante y la Universidad me está brindando ese apoyo acá Y lo tengo cerca y por eso hago ese pequeño esfuerzo Bueno, yo les tiendo esta invitación a todos los jóvenes que quieran acceder a la educación superior Que es posible que en sus hogares no tengan la facilidad Pero hoy tenemos esta oportunidad acá en el sur del Atlántico Y es necesario que todos la aprovechemos, de que todos busquemos la manera de salir adelante Por medio de esta oportunidad que hoy se nos está presentando Hola, mi nombre es Jesús Muñoz Cantillo de Manatía Atlántico Mi nombre es Wilinton José Mesa Martín Soy de Cerro de San Antonio Mi nombre es Lina María Salas Carreño Soy del municipio de Campo de la Cruz Atlántico Estudiante del programa Licenciatura en Matemáticas En la sede regional sur Y yo creo en la Universidad del Atlántico Universidad del Atlántico Una universidad con liderazgo regional